Y dígame, Orio, cuando usted vea una muestra de arte dadaísta, futurista, cuando usted vea un migitorio en un museo, ¿qué piensa conociendo tanto la escultura desde el punto de vista clásico? Yo no se puede opinar tanto en esto, porque mirá, a mí pasó una vez que fuimos a París, éramos tres escultores. Tarabella, una escultora norteamericana, justamente fuimos a ver una exposición del... de un pintor muy conocido, francés, que era, ¿cómo se puede decir?, cuadro, sí, más bien colocado diario, dibujo así, figura, todo, más o menos estrambólica. Nosotros salimos, lógicamente, nos gustaba la figura, nos gustaba la escultura bastante delicada, en cierta forma, y el moderno también, pero eso era demasiado, se había pasado. Y al otro día, tanto si el diario francés, Le Figaro, Suárez, diario Suárez, y otro diario que había, hablaron tan bien de esa exposición que nosotros nos echó el brazo al piso. Claro. Claro.